Me acuerdo de esa noche, estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos candela, me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nube estaba fuera, me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros...